Mónica Sánchez, bienvenida a Preguntas con Spoilers. Hola. ¿Cine, teatro o televisión? Son tres amores distintos, diría yo. Los tres tienen su encanto, los tres me han enseñado cosas valiosas e importantes. De hecho, mi origen y la matriz de mi formación es el teatro. Entonces, siempre que voy al escenario es como volver al origen. Ay, mira, hablando del teatro, ¿acás amos? Sentémonos. Vamos a sentarnos un ratito en calidad de espectadores, ya que en un ratito voy a estar en el escenario. ¿Qué representa el teatro para ti? Mira, representa mi primer gran espacio de pertenencia en lo personal, a nivel social incluso. Yo soy de la época de los 80s, donde mi generación, cuando yo ya era mayor de edad, vengo con referentes muy 70s por mi familia. En los 80s había un cierto desapego hacia el discurso político, hacia las cosas colectivas, hacia los ídolos. Entonces, llevo a una sociedad un poquito desencantada en mi generación. Sin embargo, en el teatro encuentro este cobijo, esta pertenencia, comunidad, solidaridad, la construcción de un universo de manera colectiva, porque si no, de otra manera no pueden ocurrir. La posibilidad de contar historias, ¿no? Y otra de las cosas hermosas que me ha regalado el teatro, en realidad, es el ejercicio constante de ponerte en el lugar del otro. El intérprete, como yo, un actor, no hace otra cosa que entregarse a una lógica que no es la suya. Le prestas su cuerpo, tus emociones, tu corazón a un vivir y a una experiencia que es muy distinta o distante a la tuya. Es decir, no juzgas, sino te paras en una lógica distinta a mirar el mundo desde otra perspectiva y lejos de juzgarla, la tienes que entender para poder interpretar. Hasta la tienes que defender para poder encarnar. Y yo creo que ese es un ejercicio fantástico para la vida. Todos los humanos deberíamos hacer el ejercicio de ponernos un ratito en los zapatos del otro. Desde esa época a esta, donde hay influencers y las redes sociales están en todos los medios y en todas partes y desde los teléfonos, ¿qué piensas de aquellos influencers que se lanzan para actuar? Yo creo que cualquiera puede contar historias de la manera que le parezca. El mundo de hoy lo permite todo, por eso se ha globalizado la comunicación. Sin embargo, el teatro no es menos oficio o menos profesión que la ingeniería, que la medicina o que el derecho. Por lo tanto, también necesita una formación, por lo tanto, también tiene una técnica, también tiene una experiencia breve, un bagaje previo para llegar al ejercicio profesional. No es que tú sí, tú no, porque lo mismo podría ser un abogado, un médico o un maestro. Tengo la voluntad, las ganas, lo puedo hacer, seguro, por un instante. Pero sostener una carrera, claro que requiere más que eso. ¿Bajo qué metodología trabajas? Meissner, Stanislavski, Grotowski, coges un poco de todos. Sí, yo creo que cada experiencia y cada personaje pide su propio viaje. Eso es lo bello de estar en el teatro. Uno va acumulando el conocimiento, algunas reglas, algunos dictámenes de formación, pero al final la experiencia te va pidiendo aquello que realmente necesitas, como la vida misma. Yo siempre digo que es un poco como el amor. Cada encuentro y cada match tiene su propia magia, sus propios códigos, su propia forma de resolverse. Y eso hace cada experiencia también única. ¿Crees que la dirección en el teatro peruano en general ha ido cambiando? Antes los directores eran más exigentes y ahora los actores se les pide que fluyan y ya. No, creo que hay de todo. Creo que se amplió el universo, porque se amplió el universo en todo sentido. Las comunicaciones globalizaron todo, hacen más posible todo. Sin embargo, creo que la pureza del teatro, con tanto la disciplina, el rigor, como la mística, el juego y el placer que amerita, claro que se conservan. Y el día de hoy no solo tenemos más directores, tenemos nuevas generaciones escribiendo teatro, generando proyectos, dirigiendo teatro y también nuevos intérpretes, nuevos actores. Entonces, sí me parece que se cuentan nuevas historias también, hay nuevas maneras de interpretar y claro que hay para todos los gustos. ¿Qué le hace falta al teatro peruano para ser exportable? Yo creo que ya es exportable. Ya varias de nuestras obras han ido a festivales fuera. No tenemos una producción claramente, una industria, porque no tenemos, digamos, el marco de un Estado que subvencione, como en otros países, el quehacer cultural en general. No lo tenemos. Entonces, el proyecto es un proyecto a la vez, pues un esfuerzo todavía y una inversión privada de toda índole. Pero ya varios de nuestras obras se han ido a festivales, han viajado afuera, les ha ido lindo, algunas de nuestras películas. Si me preguntas por eso, ya nos hemos ido fuera. Pero claramente una industria siempre te da una plataforma. Claro. Con una regularidad de trabajo. Creo que el ejercicio hace el oficio. Y también en ese sentido, la continuidad del teatro, incluida la pandemia, ha sufrido golpes importantes y fuertes, pero aún se mantiene vivo, vigente, y aún sigue siendo uno de los pocos espacios que la gente encuentra como experiencia colectiva y comunitaria. ¿Crees que el público peruano es complaciente con lo que ve? Sí, muchas veces lo es. Muchas veces lo es. Hay de los dos, el complaciente, el exigente, o también hay un público que puede reír con lo más banal y llorar con lo más complejo, ¿no? Yo creo que eso es lo ideal para un ser humano, ¿no? De eso se trata. No hay que esto es bueno y esto es malo. Pero no hay que perder la capacidad y la sensibilidad para aislar más fino, para tener lecturas un poco más hondas, para ver entretenimiento que nos abra alguna conversación que no teníamos en el mapa, que nos soque un poquito el corazón, que nos abra la mente, porque de eso va el arte. Y hablando de eso, ¿cuál es la crítica más significativa o mejor valorada para ti que has recibido? Ay, más significativa, no sé. Bueno, yo ahorita estoy en un momento muy feliz porque me estoy reincorporando al escenario después de buenos años de ausencia, ya que he estado muy, muy dedicada a la televisión, sigo dedicada a ella y a la crianza, y vuelvo a un escenario después de varios años y me siento muy acogida, tanto por quienes me acompañan en escena, como el público que viene y celebra mi vuelta. Así que eso es hermoso y muy halagador. A la comunidad doctoral le cuesta criticarse, digamos, entendiendo la crítica, como algo positivo y constructivo. Yo creo que sí, creo que no solo en la comunidad doctoral, creo que los peruanos en general tenemos un tema con el juicio del otro, ¿no? Nos lo tomamos muy en serio, para bien y para mal, muy a la tremenda. El juicio del otro es el juicio del otro. Es decir, una profesión como la nuestra está permanentemente expuesta a que un otro la mire y la reciba de acuerdo a su propia experiencia, a sus parámetros, a sus estándares y a sus gustos. Sin embargo, una cosa es el gusto del público, que puede decir sí o no, con todo derecho, y otra cosa es la función de un crítico. También es importante distinguirlo. El crítico hace un relato y pone una opinión en función a su experiencia. Su experiencia igual no es la experiencia de todos, es su experiencia, que está validada seguramente porque ha visto mucho y porque tiene ciertas herramientas para opinar. Yo solo diría que a veces el crítico se olvida un poco de que hay un público por venir y basa en su experiencia el valor que le da a la obra. Creo que por ahí sí se podría nivelar un poco. Pero bienvenidas sean, porque las opiniones te nutren, te dan un termómetro, te dicen que sí, que no, y también te validan, porque muchas veces el rechazo también te firma, ojo, ah. El rechazo te dice, ok, si hay una masa que está pensando de esta manera, que rechaza esta otra, bueno, estamos bien, porque de eso se trata, de abrir un espacio, tal vez alternativo, distinto o no pensado para algunas personas. Y alguna de esas masa que no se lo esperaba, verá esto y dirá, ah, mira, no lo había considerado. Entonces, hay que ser un poco más permeables en general. Los peruanos deberíamos ser más abiertos con las opiniones, menos temerosos con las verdades y enfurecernos menos con las razones del otro, porque desde ese lugar podríamos construir mucho más, mejor y juntos. Para difundir teatro, cine o TV hay que estar en contacto con la prensa, ir a entrevistas, la prensa incluso viene aquí al teatro, pero tienen también ciertas ideologías. ¿Qué tanto has cedido de ti para estar en contacto con la prensa para difundir tu arte? Muy poco. He sabido decir que no, muchas veces. Creo que la prensa es un canal, pero no el único. El día de hoy existen las redes, existen el boca a bocas desde toda la vida, la experiencia personal. Pero sí creo que cuando se pierde la esencia de comunicar y se le pone un sesgo ideológico, político, coyuntural, que llena de juicios a las personas, a mí en particular de donde venga me genera distancia. Yo creo más en la apertura que en las ideologías o posturas que nos dividen. Sí creo en las posturas, yo la tengo y la hago pública muchas veces, pero creo que eso no nos debe negar a la escucha, a la atención y la consideración de que hay más razones de las de uno, en el mundo, en el país, aquí, ahora, para mirar el futuro en buenos términos. ¿Crees que los medios de comunicación manipulan en la opinión pública? Muchísimo. Los medios de comunicación manipulan mucho. Lamentablemente se han olvidado en su mayoría de su esencia, que es comunicar, que es encontrar la verdad, que es revelar. Y se han ido más, en muchos casos, a la polémica, al morgo o al juicio popular. Entonces se olvidaron de lo apasionante que es la comunicación en sí misma y se sesgaron o por intereses políticos, económicos, personales o ideas que ya deberíamos desempolvar. Hablando de juicio popular o opiniones populares, ¿te gustaría ser recordada como Mónica Sánchez, actriz o como Charito? Charito es un personaje que quiero mucho, pero claramente yo no soy Charito, soy Mónica. ¿Cómo te preparas antes de enfrentar el escenario, el espacio vacío? Ah, tengo mi ritual, tengo mi hora de llegada, tengo mis pequeñas cosas, mis pequeños pasos, un café, es una buena forma de empezar, llegar y relajarme, ponerme una ropa más cómoda, una conversación que diciembre con mis compañeras en el camerino y poco a poco ir soltándola afuera el día a día e ir ingresando en esa atmósfera a través del maquillaje, la caracterización. Un personaje como el que ahora requiere un grado de caracterización, una peluca, un maquillaje distinto, un vestuario seguro yo nunca me pondría y ir poco a poco trasladándote a este otro universo que ciertamente es fantástico y sagrado como es el escenario. Se nota que has apreciado tu regreso y lo estás abrazando con mucho cariño, pero ves también, o como muchos que hacemos esto, vemos que hay actores que llegan al apurado, llegan con el celular y no hay esa mística que había antes de poder calentar, de poder vestirse, de poder acomodarse como tú bien lo estás haciendo. ¿Qué les recomendarías a todos ellos? Ay, que no se pierdan el placer del ritual. Nuestra vida está llena de rituales y se ponen a observarlo, cada persona que se levanta, que va al trabajo, sus cábalas, sus cosas, el baño. Todos tenemos rituales, ¿no? Y en el teatro hay un ritual precioso que es el tránsito entre soltar la realidad y pasar a la ficción, pasar a este espacio mágico donde el artificio y la poesía cubren a la historia, a la realidad, para comunicar y tocarle el alma a la gente. Por lo tanto, yo sí creo que requiere un estado un poquito, digamos, despejado, ¿no? Limpio para ocuparlo con esa otra vida que ya no es la tuya, que es la de tu personaje. El ritual previo ayuda mucho a que aterrices en ese espacio y sobre todo a que goces de la experiencia. ¿Alguna vez has entrado en conflicto con un personaje que has interpretado? Sí, más de una vez. Yo he interpretado a Lady Macbeth y fue muy difícil el proceso. Era la primera vez que se me pedía que yo encarne emociones que ni siquiera distinguía en mi propia vida, encarne una circunstancia que jamás hubiera imaginado en mi existencia. Era más chica, ¿no? Era un personaje muy, muy, muy potente, muy vinculado a la muerte, al deseo de matar y de morir. Entonces, fue un personaje que me hizo doler el cuerpo, literalmente, pero fue tan retadora como hermosa la experiencia. Gracias a Roberto Ángel que me dirigió. Muy bien, estas fueron las preguntas con spoilers con Mónica Sánchez. Muchas gracias. 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 Gracias.